Este 19 de mayo, Reino Unido llevó a cabo la boda real entre el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle y para celebrarlo, Minnie ha encargado un Cooper muy especial para regalar a la pareja con motivo del enlace matrimonial. Se trata del Mini Cooper Royal Wedding, una edición única. El vehículo, que se ha encargado a una ONG de ayuda a niños con VIH para que sea subastado y el dinero pueda ser reinvertido en la asociación, cuenta con una decoración especial con motivo del enlace. En concreto, es un Mini Cooper de tres puertas que ha sido pintado y serigrafiado a mano con lujo de detalles. El coche, en el que predomina el color blanco, tiene una bonita decoración en el techo en donde se combinan las figuras geométricas y los colores de la bandera de Reino Unido. En los faros traseros, la Union Jack está sobreimpresionada, como el último modelo que se ha puesto en venta. El auto tiene grabadas las iniciales de los novios con un corazón en medio. Los colores del exterior también tienen continuidad, así como el uso de las mismas formas geométricas, resultado de un habitáculo muy colorido. Además, contará con detalles muy exclusivos como el nombre de los novios y la fecha del enlace o una luz en vano de la puerta que al abrir sobreimpresionará en el suelo, un recién casados, con los mismos colores de la carrocería. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!